hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a gavi pasión perfumada bueno una vez más como lo ven en el título vengo a reseñar un perfume que no es nuevo no es lanzamiento pero quería hablar un poquito de este perfume primeramente para las que les gusta el labial es un labial de marca argentina es de la marca dorothy grey y el color es el 497 que es como un guinda un guinda quemado muy bonito la verdad que ahí parece como un bordeaux pero no es bordeaux me gustó mucho bordeaux ella avejenta bueno se trata de como lo ven en el título el perfume de abón milenia no es nada nuevo tiene muchísimos años en el mercado es una caja muy simple color gris ni siquiera brilla si brilla la palabra milenia que está emplateada con un fondo azul marino no tiene protección y este perfume yo lo compré muchísimas muchísimas veces me llamó la atención mirando el catálogo que está terminando ahora acá en argentina que está de nuevo en como oferta este es el frasco hacía mucho que no lo compraba porque lo compré muchas veces a lo largo de los años desde que se lanzó en 1997 el frasco es así es chato atrás plano y adelante es bien cóncavo la tapita es gris yo no recuerdo si la tapa siempre fue gris o fue blanca en algún momento y estaba identificado años a de 100 con la palabra milenia mileniavo bueno ahora no dice nada solamente lo dice en la base bueno qué podemos decir que puedo decir de este perfume que como les conté atomizador emplateado lo compré muchas veces quise saber cómo estaba aparte es uno de los perfumes que también usaba mi mamá por la intensidad yo lo compraba para mí porque yo antes usaba perfumes intensos porque los perfumes venían intensos finales de los 80 principios de los 90 creo que toda la década del 90 y finales de los 80 los perfumes eran muy característicos muy bombas no había perfumes suavecitos lo único suavecito que podemos encontrar quizás en esa época era una colonia o sea la gente buscaba potencia en un perfume una distinción el perfume tenía que notar sí o sí y este perfume era uno de esos y bueno antes que nada quiero contarles un poco que nos dicen sobre este perfume que como les dije es un perfume de 1997 de la familia almizcle floral amaderado para mujeres de abón es todo lo que dice fragrántica lo pone que tiene acordes florales es cálido especiado atalcado fresco amaderado cítrico tiene violeta floral blanco aromático bueno todo eso las notas que tiene milenio de abón es o son nuez moscada cardamomo bergamota clementina especias varias no no están muy declaradas sándalo sándalo violeta lila lirio lotus y orquídeas acá lo ponen como que es una fragancia especial para día y lo ponen como un floral especiado también es uno de parfum no es uno de toalette bueno qué tenemos acá yo compré esta versión hace me la trajeron hoy hoy estoy grabando día sábado a la noche y quizás a este perfume algunas personas lo asocian a la potencia que tenía en el lanzamiento pero la esencia no la ha perdido lo mismo que les dije del today lo mismo que les dije del far away lo mismo que les dije del del tres el los perfumes y del pur blancas los perfumes en esa época porque más o menos son por la de la misma época eran mucho más fuertes que ahora los han suavizado bastante y yo les digo que este perfume cuando yo me lo compraba me lo iba a trabajar con este perfume en esa época era bastante potente en invierno entonces a mi mamá también le gustaba y lo compartíamos y a veces compraba y directamente yo sabía que far away clásico y milenia le encantaban como también pasión gitana que son hasta bueno pasión gitana hasta el día de hoy es bien power pero los perfumes que duraban les tengo que decir que las que no se animaron a probar milenia háganlo porque realmente este perfume si yo bien estaba acostumbrada después dejé como que sea un perfume tipo de insignia de mi mamá lo dejé de usar y bueno quedó como para como para ella entonces dije bueno recordando cómo estaban los perfumes ahora y estaba en oferta lanzamiento al 50 por ciento atentos porque eso creo que va después va a seguir en los beauties y creo que tienen ahora un tiempo para para pedir a la revendedora vale la pena la experiencia porque está mucho más ponible mucho más rebajado y tiene una durabilidad si antes tenía de ocho de diez ahora tiene más o menos unas ocho horas en piel me llamó la atención que ya no me agobia más porque lo recuerdo muy potente y yo creo que la gente no lo dejó de comprar precisamente por la potencia que tenía y al marcado a tener tantas flores y tantas notas viendo esos perfumes de antes si bien las contiene porque se puede sentir que tiene muchas muchas notas tiene una salida muy fresca eso es lo que me gusta y cuando yo lo sentí dije bueno mi línea todavía está acá así que es fresco sale con esa nota cítrica pero después lo invaden las flores y las maderas y es un perfume bien limpio para el diario como lo describen tal cual es un perfume para el diario para todos los días me gustó que lo pude encontrar al 50 por ciento son 50 mililitros y yo realmente los invito a que prueben milenia hoy 2022 y realmente se van a encontrar con una grata sorpresa es más vieron todos los sprays que yo tiré en el ambiente el ambiente no se cargó está agradablemente perfumado y la verdad que me encantó me encantó vamos a probarlo vamos a probarlo de nuevo en piel porque no estuve antes de antes de hacerles este este vídeo lo estuve probando en piel inclusive tiene es esos acordes que con flores menos dulcecitas me encantó las chicas que les gustan los perfumes florales no tan invasivos no no eso no piensen que son esos florales mezclado con lo verde esos florales potentes no piensen que es un floral así esto es un floral delicado que yo me pondría para el diario no agrada no no es invasivo quiero decir no no va a desagradar a la persona que tenemos al lado se asienta de una manera muy delicada eso me gustó mucho se asienta de una manera muy delicada sin poner demasiadas atomizaciones es más yo me puse como tres o cuatro y yo dije bueno me voy a morir ahogada acá con el perfume recordando lo que era y nada que ver porque está bastante rebajado yo creo que no sé si en todos los países lo venden acá todavía es como que va y viene va y viene quizás en algunos países lo descontinuaron pero los que pueden tener la oportunidad de tener este vintage en la colección si sos coleccionista de abón creo que no te podés perder milenia porque si lo siguen haciendo desde 1997 es por algo han retirado perfumes que son una maravilla abón ellos tendrán sus razones comerciales obviamente porque otras creo que otras razones no tienen pero yo creo que milenia si sos coleccionista de fragancias tendría que estar en tu colección y más a este precio bueno espero que te haya gustado la reseña de milenia realmente me encanta me encanta si no sabe que si no yo no hubiese hecho el vídeo reseña es un floral limpio super limpio para nada jabonoso no confundamos no es un limpio que huele a jabón no es súper almizclado me encanta me encanta porque hasta se puede usar si estás en una mañana que saliste de duchas y vas te vas a trabajar volando es un perfume que no te va a agobiar ni invadir para mí súper versátil para toda época del año hasta para una noche fresca de verano como les digo siempre que estar esas si están en un lugar donde hay mar y esa brisa marina es bárbaro aparte es un líquido azul bueno espero que te haya gustado la reseña de milenia que si lo probaste vuelvas a probarlo si no lo tenés si lo si sos usuaria de milenia contame por qué qué es lo que te gusta de milenia y si todavía no te animaste acercate a un beauty center o alguna a tu revendedora y preguntarles si tiene alguna muestrita o si tiene ella el milenia para probarte lo y que veas lo lindo que es atrévete a nuevos perfumes de la old school un beso y nos vemos en la próxima